Música Nadie me regalo nada de lo que yo tengo Porque desde niño siempre he trabajado Y billetes ahorita no me han faltado Mi sueño es ser aliviano, arrundear a mi madre Porque ella es mi todo y aunque tengo todo Siempre motivo de salir adelante En una trocona voy zumbando por mi barrio Fumándome un gallo, ando relajado Pues los tiempos malos ya pasaron Mi pasado está pisado San Juan, mi fiel abogado Y ahí le va el saludo para el gallo hat Con papilo y el licor Puro Copa Dani Destapando la champagne voy a festejar Y las morritas finas me van a bailar Pues logré todo y ahora toca disfrutar Zapatito, lujo y todos los que porto yo Y en mi cuello traigo un pinche cubanón Y una nueve que me cuida por donde yo voy Es cierto que soy mamón y muy bélicón Pues traigo sangre brava de matón Te pasas de verga, tengo un puto levantón Aquí sigo en mi labor El compacache, este soy yo Pura cuatro letras A la verga Música 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 Gracias por ver el video.